Hey, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Y en este muerto... Eh... ¡Ay! Aparecí contra la pared. Oh, espera, espera, espera. ¿Qué P? ¿L? Vale a ser oídas ficciado. No importa, no importa. ¿Que tal...? ¿Qué...? ¿Cómo...? ¿Por qué, Camilo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no vamos a salir nunca. ¿Cómo? ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste en un muro, Camilo? ¿Por qué le diría? ¿Cómo era para acceder a los puntos de muerte? No está tan lejos. Vale, de a... Hija de su mamá. Bueno, sí, voy para allá. ¿Hacia dónde es? Bueno, yo tengo un punto de muerte en todos lados. Camilo... Hay una bruja, corre. Hay una bruja. ¿Te estoy siguiendo a ti? Sí, sí, te estoy siguiendo a ti, vale. Eh... Bueno... Eso es lo bueno. Están apareciendo enemigos. Sí, ¿hacia dónde era? Hacia dónde... Y morí. Yo no... Yo sí... Yo no... ¡Ahí había una tumba que no es mía! ¿Ves? No eran las tumbas. Te dije que había que darle otra vez al... Al... Al general. Es que están apareciendo. ¡Qué rápido que se mueve eso! ¡Hala, chaval! ¡Haz TTP a mí, Camilo! ¡Ay, Camilo! ¡Ay, Camilo! ¡Haz TTP a mí! ¡Ay, Camilo! ¡Ay, Camilo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se le pasó, Camilo! ¿Hacia dónde era? Ah... Creo que ya sé hacia dónde era. ¡Nueve TTP a ti! Sigue... Sigue hacia dónde estoy yo. Vale, voy. Vale, se siguen generando. Se siguen generando. ¡Vamos, Camilo! Se siguen... ¡Uy! ¿Cómo se está generando, Camilo? ¡Uy! 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 ¡Uy, Camilo! ¡La de Creeper que te están persiguiendo, Camilo! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se dejaron de generar? Aquí ya no. Qué raro. Se ven que se generan muchos N2 Spawnship y luego se... Se laxan, ¿no? Ah, no, no. Ahí hay otro. Tranquilo, se siguen generando. Sí. Hay una chica luego por acá. No. Espera. Pero esperes que... Giraste tú y giré yo instintivamente. ¿ Está...? Hacia allá. ¡Ja, ja, ja! Hacete, te peques. Hacia allá no están las cosas, cabrón. ¿Sí? ¿Me está viendo? ¿Qué? Te juro que se acaba de girar ese mí... Sin verme. Uy. Camilo, yo no iría por ahí, eh Hola Uy, 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 me acabo de quitar Media vida de un solo golpe Bueno, chicos Como que los consejos No, no, ¿te mató? No Muy bien Ya llegué O sea, que no fue muy grande el camino que hicimos Que hicimos ¿Dónde estamos? Uy, sí, ya llegué Ya llegamos, Camilo Te lo estoy diciendo A la verga que sí llegamos ¿Dónde era? Ah, abajo, ¿no? Espera, yo voy por arriba Creo que era por aquí Es más, este creo que salió de mi tubo Y una corriente de agua Del otro lado Listo, ya estoy Es un high Tepedate Tepedate ¿Qué es una ca... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Camilo? Hola Hola Me preguntás a mí Me preguntás a mí Te dije Que rompe el spawner ¿No? Ponle linterna ¿Qué spawner? Ponle linterna Spawner Hay una chica con tentáculos ahí abajo, Camilo ¿Estás vivo? Sí, tú estás vivo Espera, no reparezcas Ya está Vale Una salida, ¿no? Vale, por aquí Vale No reparezco A este TP Vale Sigue subiendo por ahí No reparezcas Vamos a tener que usar la ca... Ay, ay, ay Ay, 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 ay En una de esas voy a hacer el comando al revés Camilo, no te... Ah, vale, vale Por ahí, por ahí, por ahí Bueno Yo espero... Yo Vale ¿Tienes alguna idea? Magnífica idea, bro Vale Tiene que haber otra forma Sí, ya la vi Te está tarjeteando a ti Paso yo Ah, explota también Vale Tiene que haber una forma de salir Vamos, Camilo Con todo... Ah Uy Camilo, ¿por qué tan tan callado? ¿Para dónde estás yendo? No sé Tú sube Hay agua Hacia arriba hay que salir... Listo, ya estoy saliendo, mira T barra TP L Diamante Sí Que me la... Sí No se va a salir... Ay, no, Camilo ¿Qué tan abajo? ¿Qué tan? ¿Dónde está? Es de ahí arriba Es un chiste Es allí Allí No tiene su bloque ¿Esta es tierra? No ¿Qué hace? ¿Loco? Ah, sí Ya entendí Recolecta bloques de allá Vente para acá Sí que puede, ¿no? Dale Hice medio un caminito ¡Camilo! ¿En serio? Están cagados Estabas, Camilo ¿Eh? ¿No pareces tú, crack? Camilo El tipo se quiere hacer fuerte ahí abajo Si quiere, no Le estoy a tiempo Dicen que los hombres Los hombres Inteligentes No son los valientes Sino los que piensan cada paso ¿No? No sé qué acabo de decir Pero creo que no era así Pero bueno Ponele Yo No voy a entrar en Polémicas Ni discusiones Tú sabes Soy un ser de paz ¿Por qué? Si ni No Hay que ser de paz Pero tampoco un cagao Cagao Me van a dejar la caga No, chiquito No, campeón Baja, baja, baja Por acá había hierro Baja, baja, baja Baja, baja No te puedo dar por aquí Baja Baja ¿Qué estás haciendo? No Vete, vete Vete, ser de luz Se escucha como un abanico, Camilo ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Sí, sí, bien Qué señora ¿Qué es esto? Dejaste rebugueado un bloque, bro No, por dónde era ahora No, yo me acordé Yo me acordé Yo me acordé Yo me acordé El mismo esqueleto que me mató recién Está aquí Y ni tan Saludos ¿Qué? Si quiere le mando cariños también Me la está partiendo otra vez Es más Me está apurando Me está apurando Y viene otro de frente La Bien, 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 bien Es tu primo Son mis primos Son mis primos, Camilo Son mis primos Son mis Me la metieron Sí, son mis primos, Camilo Tantos recuerdos en un corto momento Y uy, este cofre Uy, pantalones Se te pasaste un cofre, Camilo, eh Manzana dorada Hierro Antorchas Carbon Antorchas Un guod en gear Sí, toma No, quédatelo Te quería pegar porque ¿En qué momento se te ocurrió meterme acá abajo, no? ¿De lo que pensaste? Tú dirías que vivamos aquí abajo un tiempo Si quieres, sal Ahí está el agüita, Camilo Yo me quedé Yo me quedé porque me quería hacer full hierro, ¿sabes? Por eso acerré madera Chay, cagao Mira, no duran nada ya Es más, mira, una lápida mía La primera Dos flechas tenía Wow Flipa tú Ahora lo matan y pierden todo ¿Sabes lo que me va a doler más de todo esto? ¿Qué? Sacar los puntos de muerte Ah, no Ah, sí, así Así Hazte una espada Hazte una espada, Camilo Hazte una espada No ¿Qué haces, hijo? Estoy mamadísimo Yo no dije Esto es maldito Esas no son mis frases Son fáciles Yo no dije nada de eso Ah 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 Uy, qué rápido se mueve el niño Adiós Uy, Camilo, corre Uy, Camilo, por acá no es Uy, Camilo, me mataron Ché, y si volvemos al... Si volvemos al... La próxima vez que morimos Volvemos al Spawning Fijimos que nada de esto pasó tampoco se hace así creo que creo que sacamos el que ese es el oro no se me rompe lo tonto me rompe lo tonto que fue no pasa es que está la chica 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 de los tentáculos y ahora qué hacemos con esta tengo una manzana no estás matándola le doy le doy le doy listo ya la mate tanto para una pepita de hierro me dio su perla voy a empezar a eliminar los puntos de muerte desde ya porque no me voy a ir a dormir hola chaval si ahí es como brillante si no cabrón creo que he muerto más de 30 veces no nada es 16 sabremos no no si me haces una espada estaría bastante bien un pico 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 jajajaja höhhh hehehe Hay hue hay hue esto lo estoy grabando No me lo puedo mirar No me lo puedo mirar Ahora es eh loco Los que estén viendo esto, por favor, ahórrese los comentarios No quiero No quiero Estoy llorando, güey Era buena idea ponerse a grabar, pero no tanto Que salud Me está pegando a tu primo Ándale, salud ¿Sabes qué es lo más entretenido? ¿Qué? No se me olvide Sorry Tanto guantazo me ha doblado tú Ah, qué malo Ya pasé Ya pasé del dolor Ya no me duele reírme, me pica Es raro Dios, comida No Espera, tengo Tengo semillas de calabaza Y una vagoneta Eh, una vagoneta con un cofre, tú No, la que saqué de aquí Ay Voy a ver si puedo salir Es que está la salida aquí, ¿sabes? Al lado Estoy llorando Entre esa y la de perder todo en una defensa de Warframe Con un tipo que se le salen los ojos por matarnos al lado Hay una cantidad de primos aquí, flipa Me dio falta salud No, no, no No, no Mandado Hola Madre Toma El tema es que creo que hay una tumba justo en la entrada, ¿sabes? Por eso están saliendo tantos Tumbas Jajaja Jajaja Ay, no Agregamos una cosa Medio corazón, espera que bajo ¿Voy a ir por el diamante? Ah, no No tengo hierro Guau Eres inspirador, eh No hay nada, no me puedo comer esta flor No Como que no me puedo comer esta bruta Güey, hay que, hay que Mira a los veganos Ah Mira a los ovolácteo-vegetarianos Obolácteo- ¡Ah! ¡Ah! ¡Señora, señora, señora! ¡Señora, señora, señora! ¡Señora, señora, señora! ¡Ah! Uy, está aquí cerca Mejor me voy para el otro lado ¡No! 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 Por aquí no irá Jajajajaja ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo están igual, Camilo? Jajajaja ¿No están esos huevos? Jajajaja Acá hay una tumba Eh, tengo un pico Que soy pendejo Pendejo Me lo hace recordar, ¿sabes? Adelante pico Para oírlo hacer eso Ver mucho Me están pegando Eh Camilo, haz TTP Y vuelve para atrás No me pegues, eh No me pegue ¿Te mato? ¿Y cuál es? No, estoy en medio corazón ¿Por eso? Honorante todo Ah Acá hay un bicho de lava ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que estaba haciendo? Cruza el lago de lava ¿Lago? ¿Cómo que el lago? Cerco No me seas pendejo Gracias Camilo Gracias Camilo La próxima sin matarme, por favor Grake Era para que le diera hambre, bro Siempre piensa en ti No pienses tanto, por favor Ojo ¿Mi tumba? Ah, es esta, ¿no? ¿Qué? ¿Camilo? Mis cosas Mis cosas, tío No Encontré un... Ah, sí Menos mal Los murciélagos no hacen daño, Camilo, eh Confirma Que no Me acaba de bajar la presión Es que se habían juntado todos en un bloque Y dije, si llega a ser cierto lo de los murciélagos Te digo yo Te estaba pegando las esqueletas porque te muriste asfixiado Ahogado No ¿No te dicen que estás pasando tete con tu amigo? No sé ¿Lo qué? Yo no le voy a decir señor, usted todavía está muy joven, mijo Sí No, no tengo tijeras No, por eso no tengo tijeras No tengo tijeras ¿Quién es el señor? Es mi hermano Es mi hermano Ah, es tu hermano Pues sí que los tijeras, gracias ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Crucero Yo no creo que haya Yo no creo que haya ¿Qué? Ágale Pues aquí en mi habitación no sé si hayan, pero en esa cartinchera no hay Dile a tu hermano que está saliendo un video de minecraft ¿Papito? A la persona Ah, muy pescadruda Me haces un video Hello ¿Papito? ¿Cómo que ni? ¡Níganlo, boludo! ¿Cómo que níganlo? No sé si le colea el voz ¡Ay, qué pena! Lo va a censurar su hermana, señor Ya me da mucho trabajo aquí, como para andar censurando ¿Va a ser gui? ¿Qué es eso? Como en Colombia, gui Gui Un año cuidándome en Twitch de decir una palabra, carajo Mi hermano Qué mamá Sí, cinco veces Cinco meses Cinco meses sin editar un video Como para que venga alguien a cambiarme las reglas No 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 Sí 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 Ahora que me acabo de dar cuenta, hay una montaña, si quieres a TTP Yo estoy afuera, hace rato Perdí mi hierro Si quieres a TTP tengo cosas, tengo uno de hierro Camilo, mira, 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 mira Ala, tengo miniatura Hay una montaña de pato enfrente Espera, espera, hay una montaña de pato enfrente, ponte al lado, ponte al lado Espera, te estoy viendo Voy a contar cuantos puntos de muerte tengo Ven aquí, Camilo 16 Menos mal no fueron T Ahí está, ahí estás, quieto Ahí está Esatilín No Deja, 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 morir En paz Opciones Digo J Puntos de muerte Eliminar, 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 eliminar Oh, chuletas Chuletas Cerdos Para ¿Por qué me dices cerdo? A los dos En bicho ¿Qué? ¿Camilo? ¿Hola? ¿Puerco? ¿Te desconectó, no? Ah no, sigue caminando tú Camilo, el micro Me sentí Mirándote del mapa Bueno, que no se repita ¿Y esta plantita? ¿Vas a dormir en la coche esta noche? Eh, mira, recuperé el pétalo El pétalo que da maná, ¿te acordás? ¿Qué? A mí la vi No No, pero ¿pa' qué le pegas Camilo? Si te va a matar Güey, güey, güey Mira, mira la vida Y mira lo que tiene al lado Sí, cuesta de armadura, loco ¿Está más duro? Por cierto Si este tipo está acá Tiene que haber una Una hechosa de vikingo cerca Me acabo de tirar un triple Pero lo vi en un Lo vi ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Comelo, comelo, comelo! ¡Era cierto! ¡Mira, mira! Hola Estoy más impresionado yo De que sea cierto que tú, ¿eh? Esa no es una hechosa de vikingo Eso es ¿Cómo que no me? Una dungeon Una dungeon ¿Tan larga? Sí Van hacia abajo De hecho Arriba En el segundo piso Siempre hay cosas Ah, vale Pero qué larga que es Esta escalera, ¿no? Sí, seguro Golpeo Hay zona secreta Un libro con piso ¿Cómo que es zona secreta? Esta es el libro Dejo mis pantalones Y me los voy a cambiar Bueno Supongo que estos me vienen bien Camilo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me das unos pantalones? Gracias Este tiene un pico No, ¿eh? Deja de intentarlo, ¿sabes? No, en serio Te tiré un pico de hierro Ah ¿Cómo estás? Amor Ah Susto, me pegué ¿Alguna de un asesinado de relicra? ¿Eh? No Oh, aldea ¿Aldea? ¿Aldea? Ah, no Es que tengo un Buggeo de un mapa Encima de otro De tanto ¿Pero en qué? Si no, no movimos Ni 400 bloques, güey Cultivos ¿Pero en desde el Soundcraft? ¿Cómo que cultivo? ¿Solos? ¿Así? ¿A secas? Sí Sí, una aldea Eh Son el mod Del mod De las Struck Pero no hay ninguno ¿Ve? Lo que me está llamando la atención Que no están apareciendo No están apareciendo Chicas Mosos Por ahí se buggeó otra vez Hay que tener A ver, a mí una bruja No sé ¿Hm? A mí una bruja me mató No sé Y chicas monstruos Bueno, la señora Ah, ya sé cómo hacer Mira Dificulti Ahí se pasó Se cambió la dificultad, ¿no? Sí Y ahora vuelvo a cambiar Ahí está ¿Ves? Así se resetea La... ¿Qué mierda es eso? Ah Camila TTP No, estoy matando vacas ¿Ve? ¿Vacas? Hay vacas aquí Y hay una isla Del Thinker ¿Estás viendo? Ah, estás viendo Lo mismo que yo No sé Tú dime Encontré No, tú no estás cerca No, tú no estás cerca ¿Estás cerca de la isla? Ah Voy a darle a la J No, tú no estás aquí cerca Mentira Pero la estoy viendo, ¿sabes? Yo también Estoy debajo Me acaba de caer un slime Y hay algo más Hola, Camilo ¿Qué es eso? ¿Y arriba? ¿Me está apareciendo algo? Ah, dos slimes Camilo Eh... Haz TTP Necesito que veas algo Súbete los chunks Hola ¿Qué quieres que vea? Vea para arriba Y súbete los chunks Hacia allá Y la isla Ah, no Hacia allá ¿Qué es eso? Una estructura de cristal Sí, la había cerrado No ¿Es ahí arriba? No Allá arriba Allá Sí Es una estructura de cristal ¿En el cielo? ¿En el medio del cielo? Sí ¿Cristal? Pues creo que es de cristal ¿De qué modo es? Parece que es de... No sé ¿Kiliché? Hay un vikingo girando en el círculo Ah, ya Ah, ¿y al lado hay otra? Ah, no Esa es una nube ¿Cómo que casa? ¿Camilo? Tendrías que decirme Cuando te das media vuelta Y empiezas a correr Por tu cuenta, ¿sabes? ¿Dónde estás? En la casa Hay nada, por cierto Pero, ¿hacia dónde? Mira Si le das el botón Aquí Aquí hay Aquí hay un spawn Con cofres Camilo ¿Vienes conmigo, por favor? ¿Eso es un 10? Moriste, sí Bueno, a mí me quedan dos corazones Adelante, tigre Con todo No hay nada, pero Eh Cookies for the kids Cookies for the kids Los están en cookies Dejaron casi tan fino como a mí, ¿sabes? Sí Ah Me lo quedo A ti te gusta recolectar basura, ¿no? ¿Otra isla? Oh, bioma de hielo ¿Y eso de al lado, qué es? Caballos No, esto ¿Otra isla? No, mames Hay dos islas ¿Una? ¿La otra? ¿Aca hay una? Sí ¿Y por la casa había otra? ¿Qué casa? Mira, acá hay una Esta es la que tuviste Sí Así, acá hay otra Y ahí está la casa Ah, vale Entonces por eso no te veía Ven aquí, Camilo Ven Así vamos al bioma Y despedimos ahí Que no sé de qué es el bioma, por cierto De paso nos cocinamos un poquito de comida Y ya ahí sí lo largamos en tu siguiente episodio Y le vamos a romper un poco los ovarios a Mackenzie ¿Qué? ¿Qué? No Que me estaba estancando Ya pensé que me ibas a atorias Que la ibas a defender Aquí Oh No sé si eso es pantano O qué Pero bueno Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo del link De ser así Dejen un buen like No me pegues Y nos vemos en el siguiente capítulo Que estará ahora sí En el canal de Camilo Voy a dejar todo hecho Bueno Voy a tratar de ayudarlo lo más posible Para que sea así Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao